Hablábamos incluso que una de las formas de la violencia de género es el que se da en el acoso político, en el tema político que no es ajeno también a la violencia de género. Estamos acompañados con Indira Urca, ella es congresista de Frente Amplio, porque el día de ayer se ha presentado una propuesta, un proyecto de ley bastante interesante en contra del acoso político a las mujeres. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Saludar a todos quienes conmemoramos hoy, este día, el Día Internacional de Lucha de Violencia de las Mujeres. Entonces, creo que vale la pena reconocer también el mensaje que emitió el presidente, este es uno de los problemas principales del país y hay que afrontarlo todo. Incluso yo recuerdo que hace unos días atrás y estaba chequeando incluso información, se ha realizado pues el APEC y veíamos pues a una de las mujeres más poderosas pues del mundo, Cristina Lagarde, señalar que una de las partes más importantes para el desarrollo de la economía mundial, para el desarrollo de la población, era empoderar a las mujeres. Y no puede ser pues ajeno el tema de la política y el empoderamiento, ¿no? Como parte importante y medular para justamente concebir esa propuesta de ley que ustedes han lanzado. Así es. Esa propuesta de ley, como tú bien señalabas, es una propuesta que se ha ido construyendo a partir de la experiencia concreta de muchas mujeres que tienen participación en política, ¿no? La primera versión de este proyecto fue impulsado en el año 2011-12 aproximadamente por la Red Nacional de Mujeres de Autoridades Locales, por organizaciones que permanentemente han estado trabajando por la defensa de los derechos de las mujeres, como Manuela Ramos, Flora Tristán, Calandria. Pero es a partir de sobre todo la experiencia de cada una de las mujeres que han llegado a puestos de representación política, consejeros locales, regionales, regidoras, alcaldesas, incluso en algún momento presidentas regionales, es que se pudo tomar conocimiento de un fenómeno que está ocurriendo de forma ya no aislada, sino de forma sistemática y es justamente la limitación que se tiene cuando se es mujer y se está en un cargo de representación o en un puesto de decisión política y uno sufre limitaciones, uno sufre hostigamiento, no por el trabajo que uno realiza necesariamente de forma genérica o abstracta, sino por la condición de ser mujer. Ahora, porque la política tiene mucho de eso, de confrontación y enfrentación. La A y es normal, es natural. Por ejemplo, los casos que se han ido registrando para alimentar la exposición de motivos del proyecto dan cuenta de formas de agresión y de acoso en las que uno puede criticar a la persona, puede criticar a una regidora o a una consejera, pero no se alude a su trabajo, se alude a su apariencia física, a su vida privada, a si mantiene o no una serie de relaciones, a si tiene la capacidad o no, porque es mujer y si está mejor preparada o no que su par varón, por ejemplo. Entonces, hechos que pueden parecer, como digo, en un momento algo aislado, algo episodico, pero que luego se van dando día a día, incluso llevan a tener acciones muy concretas, incluso acciones de gobierno contra ellas. Hay, por ejemplo, regidoras municipales que dan cuenta de cómo, en algunos casos, por ejercer su labor de fiscalización contra la autoridad local, se les prohibía el ingreso a determinadas instalaciones de la jurisdicción. Limitaba su rol como regidora, como autoridad, pero al mismo tiempo sabían que era por su condición de ser mujer, porque resultaban incómodas o porque era la mejor manera de impedirles. O que se convocaran reuniones de trabajo a horas en las que era mucho más riesgoso para una mujer participar. Claro, como lo hiciste ahí ahora, para justamente conseguir todo este proyecto de ley, se lo decía, no hace años atrás se consiguió una reunión importante, e incluso se ve que la función política o pública que puede realizar una mujer se ve incluso hostigada, acosada, desde el mismo hecho de candidatear. Y prueba de ello es que vemos incluso que la presencia de la mujer en las autoridades locales y de gobiernos regionales solamente tenemos una, si es que contamos en la actualidad. Por supuesto, y es una cifra que ha ido disminuyendo, tú lo has dicho muy bien. Tenemos que mejorar la participación de las mujeres, no solamente en términos numéricos, sino también en términos cualitativos. Entonces, hemos logrado que algunas cifras avancen en la representación de las mujeres. Por ejemplo, en el Congreso de la República, del que yo soy parte, hemos pasado de tener un número determinado de parlamentarias a tener 36, que es una cifra que nunca antes había tenido. Pero a nivel de gobiernos locales y subnacionales, esa cifra es mucho menor. Tenemos una gobernadora regional, tenemos tres alcaldesas provinciales en todo el país, es una cifra bajísima, y bueno, una serie de regidoras y consejeras, pero porque existe una cuota que de alguna manera lo permite, ¿no? Pero la calidad de la participación de ellas, por lo que se ha venido registrando, está justamente atravesada por ese tipo de problemas en los que no hay una válida confrontación de ideas por el trabajo que realizan, sino una serie de ataques sistemáticos hasta la agresión física, que lo que hacen es justamente quitar el incentivo de participar. Porque imagínate una mujer que es de alguna manera más vulnerable seguramente que otra persona en este caso, si encuentra que hay un ataque sistemático a su trabajo, incluso a su seguridad personal o a su propia vida, evidentemente lo va a pensar dos veces antes de entrar en política. Entonces tenemos que medir toda esta situación, tenemos que primero mapear cuál es el problema de fondo. Lo primero que queremos es primero que se visibilice que hay un problema de fondo. Y que no es un tema episodico, no es un tema de sensibilidad. Y que como tú has dicho, no es únicamente un tema de cuál es el enfoque con el cual lo vemos. ¿Esto es violencia? Sí. Es violencia que ocurre en espacios públicos en relación a temas que no deberían ser parte de la discusión sobre el trabajo de una persona que es autoridad también. Y lo que tú decías en relación a las elecciones es creo algo que grafica también esta situación de cómo se ha ido agravando. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones hizo un estudio sobre el último proceso electoral a nivel subnacional y lo que encontró fue por lo menos 133 denuncias por acoso político de mujeres que durante el curso electoral eran acusadas no por las propuestas programáticas que planteaban o no por las propuestas de gobierno que señalaban, sino por su condición de mujeres, porque les decían tú dedícate mejor a la cocina, tu sitio no es la política, o porque de pronto veían una serie de hechos sospechosamente orientados a su vida privada, en fin, una serie de ataques que no ocurrían con sus pares varones. A un hombre es muy difícil que alguien le diga, oye, tú eres, qué bonito eres, o le cuestione el hecho de que... O le cuestione seguramente alguna normativa, algún proyecto en función a mejor dedícate a ser padre o a ejercer la profesión que ha seguido. Ahora, congresista, sabemos que el Perú de alguna manera pues tiene un cierto liderazgo en avances normativos sobre el tema, ¿no? Fue uno de los primeros países que incluyó el tema de cómo incrementamos pues la cuota de mujeres en el Congreso de la República. Eso de alguna manera también engrana, abona el hecho de sacar pues normativas de una manera... Son cosas que van de la mano. Van mirando, pues, ¿no? Cosas que van de la mano porque, como decíamos, necesitamos una mayor cantidad de mujeres, una mayor, digamos, representación femenina en los espacios de representación, pero también una mejor. Entonces, para el aumento numérico de esta participación, nosotros estamos planteando también desde el Congreso, es un debate que está abierto en el marco de la reforma electoral, que apuntemos ya no a la cuota, sino a la paridad y la alternancia. La democracia paritaria que ha sido además un tema que se ha venido discutiendo a nivel regional, a nivel de América Latina, como algo a lo que hay que apuntar. Hay algunos países en los que se está avanzando de forma positiva, hay países que ya tienen una representación de 50-50, que es súper positivo, que creo que es a donde debemos apuntar. Perú todavía no la tiene. Hemos llegado, con esta cifra que te mencionaba en el Congreso de la República, al 27% de la representación, ni siquiera hemos llegado al 30%. Ni siquiera al 30%, sí. Entonces, en los gobiernos locales y nacionales es incluso menor. Entonces, hay que hacer algo para que realmente la proporción de mujeres que puedan representarnos políticamente aumente. No solamente en los cargos nacionales, sino también en los cargos locales y regionales. Pero, igual como aumentamos la participación en términos numéricos, hay que aumentar la calidad de la participación y la representación. Entonces, no puede ser que tú tengas una regidora, una consejera regional, que es hostigada en plena sesión de consejo por sus pares. Por cómo se viste, por cómo habla, por si es bonito, por si se vea. ¿Al respecto a he tomado medidas? ¿Hay algo dentro de la hermenéutica? ¿Cómo justamente planteamos también? Bueno, hay un código de ética que debería incorporar una perspectiva de género. Eso también está en revisión, por supuesto. Pero la ley justamente abarca todo tipo de espacios. No solamente espacios de representación formal, sino también espacios de participación social. Hay mujeres que tienen un liderazgo, por ejemplo, en gremios sociales, en espacios estudiantiles. Mujeres que cada vez más están teniendo un protagonismo, por ejemplo, en las dirigencias estudiantiles de sus universidades. Ahí también, aunque todavía no lo hayamos visto con detenimiento, también se da acoso político, porque la evaluación que se tiene sobre un liderazgo femenino es diferente al demás. Ahora, ¿cómo está? La ley, perdóname solamente para terminar, justamente no solamente identifica el problema, y es un diagnóstico, contribuye a ello, sino que también establece sanciones para cada una de estas situaciones en las diferentes instancias y articula eso a políticas públicas que los diferentes sectores tienen que hacer y poner en marcha para prevenir el problema. Porque esto es no solamente, digamos, identificar la situación y sancionarla, sino también empezar a prevenirla. Y la prevención está por el lado de la concientización, de la educación. Creo que por eso es importante días como hoy, para recordar que tenemos todavía una tarea pendiente en la lucha contra las violencias de las mujeres, que la violencia no solamente física, no solamente un golpe visible, no solamente que te dejen el ojo morado, también es no permitir que haya una mayor participación de las mujeres en lo público. O una participación en todos los ámbitos donde el varón y mujer tendrían que tener una igualdad que estamos buscando. Una sociedad realmente moderna, una sociedad realmente justa, es una sociedad en la que participemos mujeres y hombres por igual y contribuyamos ambos al desarrollo del país. Y que el género no tenga nada que ver, no tenga un distingo. ¿Cómo rompemos ese sistema patriarcal machista en el cual estamos viviendo, estamos diversos? Yo, mi apuesta desde la Comisión de la Mujer además es, nosotros tenemos sobre todo el trabajo de emitir leyes, tenemos un conjunto de normas que, producto de la iniciativa de varias parlamentarias de diferentes bancadas, esperamos poder por menos aprobar los dictámenes este año. Hay una serie de propuestas de ley que incorporan la elevación de penas para sancionar justamente los delitos de violencia contra las mujeres. El feminicidio, las lesiones graves. Me parece que esa es nuestra tarea fundamental. Es ahí donde los parlamentarios tenemos una mayor responsabilidad. Pero la otra responsabilidad es la educación y la prevención. Creo que es una educación basada en género desde los primeros grados. ¿Y esa es la parte corresponsal? Esa es la tarea más importante en la cual debemos colaborar todos. El Ejecutivo en primer lugar porque es su responsabilidad, pero creo que también las autoridades políticas porque somos quienes representamos a la ciudadanía y los que de alguna manera podemos tener una voz que llegue a más y que haga sentir cuál es la importancia de plantear esto desde la primera edad, o sea, desde los primeros grados de la educación. No es un tema secundario, es un tema primordial porque si queremos empezar a ya no solamente contar la cantidad de casos que seguramente la prensa ayuda a difundir día a día, escuchemos casos realmente lamentables de agresiones, de feminicidios, en fin, hasta de violencia sexual, ya no queremos solamente reportarlos. Queremos decir de acá a unos 5 o 10 años esto ha disminuido porque pudimos educar y formar mujeres y hombres que realmente tienen la igualdad como uno de sus valores principales. Ahora, eso es un trabajo en definitiva transversal y multidisciplinario, no solamente que va a alcanzar el tema normativo, sino que, como bien dice usted, formativo, esto va desde la plana de educación, esto va desde la casa. Y hay que hacerlo de forma sostenida, no dejar que seguramente las varias dificultades que vamos a tener como país, porque esto es una tarea de país, de Estado, acá no hay diferencias políticas, nos detenga. O sea, hay que hacerlo de manera sostenida. Yo, por ejemplo, ahí solamente quiero mencionar algo que estamos viendo de cara al debate presupuestal, que tenemos hoy día, hoy se termina, espero, el debate presupuestal. El Ministerio de la Mujer tiene un incremento de 21% de su presupuesto. Ojalá que los demás ministerios también lo tengan orientado al tema de lucha contra la violencia. Eso creo que va a contribuir a que realmente ya no sigamos simplemente reportando estos casos de violencia, sino que podamos decir de acá a unos años, se combatió la violencia, hicimos lo que teníamos que hacer para formar mejores ciudadanos y ciudadanas, justamente evitando que se vuelvan agresores. Ahora, de esos trabajos no solamente se trata de empoderar a la mujer, porque muchas veces en estos casos a los varones, porque es un ámbito bastante amplio. Estamos hablando del tema de la sociedad, ¿no? Es lo básico. Si no, curamos a las personas como hacemos una sociedad mejor, de que nos sirve el dinero o impulsar la economía. O el desarrollo, si es que nuestros recursos humanos, nuestra gente... Y potencial, ¿no? Es lo que está. Ahora, es un círculo virtuoso, vicioso, como quieran verlo, el hecho de mejorar el tema de las circunstancias de la mujer. Ahora, y hablando justamente del presupuesto, sé que lo retoman en tan solo algunos minutos, sabemos que también usted ya está con el tiempo justo. Más énfasis en el tema de educación, salud y seguridad ciudadana. Eso es bueno. Se saluda, me imagino que es un trabajo coordinado que se está poniendo a trabajar ejecutivo, legislativo. En eso sí hay... Y un énfasis en el que además nosotros ya como bancada queremos plantear de cara al debate. El debate no ha empezado, se ha presentado ayer el reporte... Hoy día terminó de presentarse, ¿no? Lo que queremos además es incidir, añadiendo a lo que tú mencionabas, es que también eso tenga una perspectiva descentralista. Los gobiernos regionales y locales son importantes porque son los espacios de gobierno que representan al Estado, que están más cerca a la gente. Lo primero que una persona en un distrito lejano, en un pueblo, en una comunidad, hace es referirse a su municipalidad, a su centro poblado. Entonces, si esos gobiernos regionales y locales no tienen la suficiente fuerza, fuerza lesa y recursos para actuar, va a ser muy difícil que todas las metas que nos estamos proponiendo se consigan. Entonces, además de prioridades en términos de sectores, también una perspectiva descentralista en el presupuesto de la República va a ser algo que nosotros vamos a defender. 13.4% en el presupuesto 2017 es lo que se tiene pensado en la partida de las regiones, ¿no? Que va a incrementarse este año. Eso también es interesante. Pero que además se pueda pensar en que no solamente se transfiera, sino que se fortalezca la gestión de los propios gobiernos regionales y locales. Hemos visto en los años anteriores una serie de dificultades para la gestión que han conllevado a hechos de corrupción que no quisiéramos que se repitan. Lo que necesitamos es un mayor control, fiscalización y fortalecer justamente a quienes son los funcionarios encargados de ejecutar estas tareas. Así que, de la mano de los recursos, una mejor capacitación, una mejor vigilancia a cómo funcionan, va a ser que realmente la descentralización sea algo que ya no sea solamente tarea del Ejecutivo a nivel central, sino de los propios actores involucrados. Y en ese sentido, pues, abona también y ayuda, imagino, todas estas eficacias que se están haciendo en el tema de las trabas burocráticas, ¿no? Veíamos al jefe de la ministra de alguna manera señalar que el Ejecutivo ha muerto y que ahora, pues, hay otros mecanismos que van a ayudar incluso a agilizar todo el tema de la partida. Y en todo este cambio que se está planteando desde el Ministerio de Economía y Finanzas hay que escuchar a las regiones, hay que escuchar a las organizaciones que han formado justamente los gobiernos regionales como la NGR, la Red de Municipalidades Rurales también, que tienen experiencia vasta sobre cómo quieren que también este proceso de descentralización se relance, se reactive. Así que hay una serie de cambios propuestos por el Ejecutivo, pero también hay que escuchar la voz de las regiones. Eso es fundamental y eso es lo que vamos a plantear. Y hay una serie de trabajos que todavía se están realizando, ¿no? Y el tema, bueno, hay muchos puntos sin preocupación. Por ejemplo, ¿cómo ve el tema del ministro Saavedra? Hemos visto muchas críticas que se le están haciendo y se lee incluso que de cuestionamientos de fondo está, pues, el tema de la ley universitaria y su NEDU, ¿no? ¿Cuál es la postura que al final va a tener Frente Amplio frente a esta interpelación que va a hacer? Nosotros lo que queremos es justamente que cualquier tipo de discusión en relación a la responsabilidad de un ministro, de un responsable del sector, sea a partir de temas de fondo. Los temas coyunturales tendrán que investigarse, tendrá que identificarse quién tiene una sanción, seguramente tipo administrativo o político, pero el tema de fondo de la política educativa es lo que nosotros hemos venido planteando que tiene que tener una evaluación. Por ejemplo, a mí me parece... Evaluación, pero no un borrón y cuento. Mi opinión en particular sobre la ley universitaria y su NEDU es que hacía falta realmente una norma que lo que cambie es la dinámica en la que se habían conducido las universidades públicas y privadas en nuestro país. No podía seguir pasando que las autoridades, los rectores podían hacer y deshacer como querían. La evaluación tiene que ser sobre temas de fondo. Sobre la gestión educativa, por ejemplo, hace falta un análisis de la gestión educativa descentralizada. Yo entiendo que hay mucha preocupación de los parlamentarios sobre cómo se viene dando, por ejemplo, la gestión a nivel de sus regiones, la falta seguramente de infraestructura, la falta de recursos, la falta de maestros capacitados. Si sobre eso se quiere discutir, a buena hora. Pero yo en la interpelación que hemos visto que se ha planteado no he leído preguntas de fondo sobre la política educativa del país. Son preguntas muy puntuales de casos que hemos visto rebote mediático. Yo no creo que eso merite realmente un instrumento como la interpelación que es muy útil, que es parte de la democracia que tenemos instalada en el Congreso, pero tiene que ser sobre temas de fondo porque si no, nos estamos quedando simplemente en el episodico. En el episodico y en lo que está siendo comportada, en titulares, portadas, y lamentablemente nos escapan. Los temas de fondo además han sido planteados. Nosotros justamente de cara al debate presupuestal hemos recogido la voz de los maestros que han insistido en el pago de la deuda social. Los maestros tienen sentencias ganadas que ameritan justamente una restitución económica. Eso es algo que se ha ido avanzando muy lentamente. Nosotros hemos dicho, no debería ser así. Pero entonces tampoco apoyaría una eventual moción de censura que se pretendiera... Lo que plantea... La moción de censura tiene que ser evaluada luego de la interpelación. Pero si se plantea una interpelación, nosotros lo que quisiéramos es plantear una serie de temas que no están en esas preguntas que se han planteado. Hay preguntas que tienen que responderse de parte del sector de educación. La situación de los maestros, por ejemplo, a nivel nacional. Si nos preocupa, hacemos eco de lo que ellos han planteado. Tenemos críticas a la gestión del señor Saavedra, pero no pasan simplemente por temas coyunturales. Pasan por cómo definimos la política de Estado de nuestro país en el material de educación. ¿Sería pertinente la salida del ministro Saavedra de este portafolio tomando en cuenta que se han hecho algunos avances y ya tiene un buen tiempo trabajando y lo que se viene con el tema incluso de la realización de los Juegos Panamericanos es trabajo pendiente que ya se está poniendo... La salida tendría que definirse con una eventual salida en cualquier caso si es que hay una reconducción o reorientación de la política. Pero primero hay que evaluar la política. Exacto. ¿No es cierto? La política, no los casos episodios. ¿Cuáles han sido sus resultados concretos, cuáles han sido los avances y cuáles son las limitaciones? Es en función de eso que se toma una decisión de este tipo. No en función de si alguien te genera mayor o menor simpatía o si alguien ya estuvo mucho tiempo o no. Eso creo que no es una decisión seria. Muy bien, congresista. Y finalmente, en lo que sí se han puesto de acuerdo todos en el Congreso es en la situación de pedir a la FAO que reconcille esta designación de directora a la señora Nadine Heredia. Lo hemos hecho por dos cosas. Por un asunto de transparencia. Nosotros quisiéramos tener o dar un mensaje hacia la gente de que nuestro país asume con responsabilidad cualquier tipo de investigación que esté en curso. Eso es algo que tiene que continuar. La señora Nadine Heredia no está impedida de salir del país. Eso es algo que la justicia peruana ha determinado. Nosotros lo único que hemos hecho es avanzar en la línea en la que haya mayor transparencia en la que de ninguna manera se piense que hay un impedimento para continuar una investigación judicial en curso. Eso lo determinará la justicia y dejemos que haga su trabajo. Hoy se va a conocer en todo caso si se le da la comparecencia restricida desde Ginebra. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias. Ya está con el tiempo, ya tiene que ir al Congreso de la República para continuar con esa presentación del presupuesto. Muchas gracias y recordar este día como un día de lucha, como un día que nos compromete a todos y cada uno de los peruanos para acabar con la violencia de las mujeres. Un trabajo que no acaba todavía. Muchas gracias. 8.40, hacemos una próxima.